Yo no, perdón, yo no soy de las que ladra tanto. Usted no ladra, usted muerde. No, yo arrastro. Se va directo, arranca clítoris, culos, lenguas, ojos, de todo. Sí, destruyo, como dicen, chiquita, bonita, flaquita, finita. Ay, no, una modelo. De esas me encargo, ¿no? Que dicen, ay, que soy chiquita, soy bonita, soy preciosita. De esas me encargo. Y están peor que una cagada, ¿verdad? Están peor que una cagada las perras. Pues, lamentablemente son tan cobardes que no enseñan ni la cara. No, pues imagínense. Por eso se esconden, porque se han de estar bien hechas mierda. Sí. Que ni la cámara las quiere, porque ni la cámara va a querer enseñar eso tan feo, tan palachingada. Y para aclarar, quiero que para aclarar ahí en el chat, para las que no conocen, ella no es mi vecina. No es mi vecina mía, es la vecina. Ella es la vecina de la sovaca. Yo soy su vecina, soy su madrota de ella. Ay, Dios mío, déle con todo a esa perra. O sea, que usted la conoce muy bien, revés y derecho, ¿ah? Ella quería un espacio aquí para expresarse, para, you know, decir cositas. Es todo suyo, el espacio es todo suyo. A ver, prima, pues empecemos ya a dar sus casos. ¿Con quién empezamos? Hay que apagar ya la musiquita para que ya esto ya sea tomado más en serio. Vamos a ver quién da el primer derechazo, prima, a presentar, entonces. Espérenme un momento. Voy a apagar esta música porque se me hace. Ok, so, voy a darle a cada una de ustedes unos minutos, así para que platiquen, lo quieran platicar. Y pues ahí podemos también nosotros, podemos nosotros opinar, pero así para que nos entendamos, no interrumpirnos, ¿verdad? Para que entendamos. Y vamos a empezar con la, 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 con la vecina. Como es nuestra invitada de honor, a ella le vamos a dar el espacio en estos momentos para que ella diga lo que quiera decir y pues ahí vamos platicando. Todo suyo. Cerramos micrófonos, al ratito entramos. Sí, muchas gracias. Mire, yo estoy aquí. Primero quiero decirles que si pierde el tiempo la señora está pensando que si tiene palabras fuertes o si tiene mentadas de madres, pues no, estoy curada contra eso, ¿verdad? Tengo, estoy muy blindada del corazón y de la mente. Segundo, estoy aquí porque quiero desmentirla a ella. Ella no se llama horóscopo como ella dice, no quiero mencionar el nombre del horóscopo, pero ustedes saben, no, ella no se llama así. Ella lo sacó de un libro y que no se haga pendeja porque ella lee el libro. Ese libro se trataba de ese nombre que ella usa. Sé que me va a mentar hasta la mamá, pero pues no, me tiene muy sin cuidado lo que haga. Segundo, la edad que ella tiene no es su edad. La verdad que no es su edad. Ella tiene menos años. Ella es el personaje de una seguidora que ella sigue por YouTube. Ella es seguidora, perdón, de esa persona que es una señora de 84 años, sí, sí existe. Ella hace ejercicio. Todo lo que ella se ha puesto es esa señora que sí existe. Ella lo sigue. En segundo lugar, pues yo creo que si tuviera credibilidad, como ella dice, pues por lo menos mostrar a la pata del caballo, cosa que es mentira. Porque un caballo cuesta muchísimo dinero para mantenerlo. Otra cosa, eso que hizo de andar hostigando a la familia de la señora Rosy, es una cobardía. Porque tiene que tratar de meter a personas inocentes que con tal de que ellas no queden mal con su público, ella es capaz de hacer eso y más. Con eso se está dando a conocer qué tipo de lacra es. Porque eso de estar mandando videos o hablando. Ahora, les voy a decir una cosa. Los pastores con que ellos van a mandar su audio, ellos están alertados. Ellos saben, porque ellos fueron alertados de que lo que ella está diciendo, o los audios que va a mandar esa mujer de esa dichosa tetera que dice que ya aventó la moneda. Pues también nosotros hemos aventado la moneda y espero que no le caiga porque la de nosotros es la más pesada. Y no necesitamos hacer tanto ruido como ella dice, pague lo que pague, haga lo que haga. Señora, para empezar, siéntate y tómate un té de tila para que te relajes. Porque eso de que se levantan a hacer justicia, pues yo no entiendo de qué, ¿verdad? Porque para justicia hay uno que es grande, que es Dios. Segundo lugar, para justicia están las leyes. Cosa que han jugado cochino y sucio. Y para la abogadita de pacotilla esa sacada del baúl de la abuela, se quedó nada más con los pensamientos de ser abogada. Señora, para empezar, todo lo que estás hablando es irrelevante porque un abogado tiene que ejercer en el país donde está o sacar una licenciatura. Cosa que es muy fuerte para sacarlo porque no es cualquier, no es cualquier carrera barata. Lo que es doctor y abogacía cuesta mucho. Y se los digo por experiencia porque ha costado mucho para un familiar que tengo. Ahora, y la otra pobrecita que nada más ladra, que tiene miedo. Pues si no se tiene miedo a su boca, yo creo que miedo de que has de tener. Entonces, sirves ahí nada más para sacar tus frustraciones, para tirar, para envenenar. Pero pues eso, ahora sí que eso es lo que traes y eso es lo que da. Ahora, yo le digo como vecina que esa señora solamente vive de fantasía. Y eso de que raja males y eso, si de verdad fuera tan valiente, pues primero que se trate emocionalmente porque psicológicamente está mal porque pues desgraciadamente han pagado los platos mucha gente del desamor que le han dado. ¿Cuál es el desamor? El de, como le dice el dichoso Quasimodo, que no es ningún Quasimodo, que para eso abrió el canal. No abriste el canal para eso porque tú ya te desviaste. El problema aquí es que se hace amigo de Don Epifanio, de Noti Rancho, de ustedes, de Doña Rosy, se hace enemigo de ella. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ahora, para los en Nueva York, pues también otros que viven igual de querer fama, pero fueron hasta tontos. Lo único que fueron a entregar es su canasta de sus huevos de oro. Ahí lo entregaron con ella. ¿Y solo para qué? Para agarrar todos sus suscriptores, para agarrar todo. Y defender niños viven de emocionalismo. Porque por eso ponen a los niños. Ahora, si vamos a defender niños, niños son todos los niños. No nada más los que me convienen o que estamos haciendo distinción de niños. Ahora, que yo sepa, yo estoy siguiendo sus canales desde hace mucho tiempo. Yo no estoy en las redes sociales y se los digo. Pero lo que sí les digo, estoy en contra de lo que han hablado de sus hijas de ustedes. Y yo, ustedes a mí no me conocen. Yo no tengo por qué hacer la barba a nadie porque no gano nada. Pero lo que no me gusta.